Cambiaron de energía, decidieron. No ganó un partido, lo dio, por supuesto. Porque si nosotros, por un momento, nos seguíamos invirtiendo el partido, terminábamos 0 a 0. Era para más para un 0 a 0 y para otra situación. Es un rubén. Rubén, mañana llega Zabaya, te reunís con los dos presidentes. Quien entra y le sale. Yo sé que no existe nada. ¿Qué vas a esperar que te digan para que evalúes? El partido de Olimpo. Ya tenés la decisión tomada y vas a esperar a lo que te dicen. Bueno, a ver, vamos a hacer las cosas bien para Olimpo. Con total tranquilidad, yo estoy hablando antes de hacer con el vicepresidente que va a ingresar, que es su gente, que ya se ha hablado también previo el partido en Estadita. Y mañana tenemos que hablar con las cosas con Alfredo. Seguramente habrán intercambiado. Yo sé que estuvieron charlando del punto también. Veremos, lo mejor para Olimpo vamos a tener que decidir en siempre. Lo que entra no quiere. Eso pesa también. Quieren que te quedes. Es que... mañana en la reunión, cuando yo escuche todo eso, estamos todos... estaría buenísimo. Todos juntos. El chai de general y el resultado están acompañados. Sí, sí. Dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, la verdad que dos derrotes.